Durante las próximas horas se prevén lluvias y vientos fuertes, así como ambiente frío y posible caída de nieve o agua-nieve, en varias zonas del noroeste y norte del país, ocasionado por el Frente Frío 16 y la Segunda Tormenta Invernal, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, en un comunicado, detalló que durante la noche de hoy y la madrugada del sábado, habrá lluvias puntuales muy fuertes y vientos con rachas que pueden superar 70 km por hora en Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como rachas de viento superiores a 50 km por hora en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Tamaulipas. Asimismo, indicó que se pronostica ambiente muy frío en el noroeste y norte de México y posible caída de nieve o agua-nieve en las montañas de Sonora, Durango, Chihuahua y Coahuila. Además de lluvias fuertes de corta duración en regiones de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Punto. Ante ese pronóstico, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, recomendó a la población tomar precauciones, vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a niños personas enfermas y de la tercera edad. ¡Gracias!